¡Ay, Chomi! Menudo mozo el desasino. Lo quita hasta los huesos la tierra. Pero, en cambio, mi madre quiere que me case con su patrón, para así heredar su maserío y su riqueza. Pero, ¿y si le quiero casar bien con su niño? ¡Qué, lo sencillo! ¿Querías decirme algo? ¡Ay, Chomi! ¡Qué vergüenza! Cuando hay algo que hacer, no se debe dudar, porque estaré peor. ¿Cuál se oye? ¡Ven! 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 No sé de pronto qué contestar, no sé de pronto qué decir, si me quieres te creer, si quieres concluir, la respuesta te daré. ¡No sé de pronto qué contestar, no sé de pronto qué contestar, no sé de pronto qué contestar, si me quieres te creer, si me quieres te creer. Siempre bienvenida por las chucuris Porque mientras mi madre me ayudará Abaga tu padre y no quiero más A llevarme voy pues Eso es esto suya Porque de la actitud Y voy a contestar Mira tu madre Es ya que te preparé La camisera La clave Yo y el licor Porque si me cante de lo que me dices Para que lo de tu padre Eso es San México Luego dirá mi madre Luego dirá mi madre Que yo no tengo Gracias por amor A todas las declaraciones Hasta los animales del nacido Para las denuncias De las declaraciones Para las denuncias De las declaraciones Gracias.